Los 6 mejores radios infantiles para entretener y educar a tus hijos. Recientemente compré la radio Lawson RA 143 y estoy muy contento con mi compra. Esta radio vintage es portátil y tiene una batería recargable para que pueda llevarla a cualquier lugar. Además de sintonizar AM y FM, la radio también se conecta por Bluetooth, USB y SD. La calidad del sonido es excepcional y el diseño retro se ve increíble. Esta radio es perfecta para aquellos que disfrutan de la música en cualquier lugar, ya sea en el hogar o al aire libre. Recomiendo altamente la Lawson RA 143. La radio Prunus J160AM-FM-SW es espectacular. Su diseño vintage retro es perfecto para decorar cualquier lugar, además de ser muy fácil de transportar gracias a su tamaño pequeño y a su batería recargable. Tiene varias opciones de reproducción, como Bluetooth, USB, TF y AUX, lo que la hace muy versátil. Lo más impresionante es la calidad de su recepción, ya que capta muy bien incluso las estaciones más lejanas. La recomiendo ampliamente a cualquiera que quiera tener una radio portátil de alta calidad y con un estilo único. He estado utilizando el Metronik 477144CD-MP3, y estoy realmente satisfecho con todas las opciones que ofrece. Puedo conectar fácilmente una llave USB o un disco duro externo para escuchar música sin tener que cambiar los CD constantemente. Además, el diseño verde y blanco es muy moderno, y hace que el dispositivo sea fácil de encontrar en mi bolso. La calidad de sonido es excelente, y los auriculares incluidos son cómodos y se ajustan perfectamente. Definitivamente recomiendo este reproductor de CD para cualquier persona que busque una experiencia de audio portátil de alta calidad. He comprado la radio portátil Karcher RR5026 para mi sobrina y ha sido una excelente elección. La variedad de opciones de entretenimiento que incluye es impresionante, desde su reproductor de CD hasta la radio FM y el puerto USB. Además, el micrófono integrado ha sido divertidísimo para las pequeñas interpretaciones de mi sobrina. Se nota que está hecha especialmente para niños, pues su diseño multicolor y su resistencia son perfectos para el uso diario, y para llevarla de un lugar a otro sin preocupaciones. Definitivamente recomiendo esta radio para niños. Recientemente adquirí el Clean Candy reproductor de CD para niños y estoy extremadamente contento con mi compra. Este reproductor es un gran regalo para los niños, ya que no solo tiene una bonita estética en color azul, sino que también cuenta con una radio FM integrada y altavoces de alta calidad. Además, la inclusión de baterías lo hace muy portátil y fácil de llevar a cualquier lugar. Me encantó que también cuenta con una entrada USB y AUX, lo que lo convierte en un reproductor de música muy versátil. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier padre que esté en busca de un reproductor de CD para sus hijos. Quería encontrar una radio para mi hijo y después de mucha búsqueda, encontré el Enco SCD971. Estoy muy contenta con esta compra, ya que además de ser una radio con reproductor de CD y casete, es muy colorida y atractiva visualmente para los más pequeños. Además, tiene un altavoz estéreo lo que hace que se escuche muy bien. Me encanta que también tenga un conector para auriculares para poder utilizarla sin molestar a los demás. La función de memoria de pista también es muy útil. La recomiendo sin dudas para aquellos que quieren una radio para los niños. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.